Este aumento en la tasa de desempleo en Costa Rica obedece principalmente al incremento de 1,8 puntos porcentuales de la tasa de desempleo femenino, la cual llegó a 13,1%, mientras que la población masculina se mantuvo sin variaciones significativas en 8,6%. Para el primer trimestre de 2018 se dio una incorporación de personas a la fuerza de trabajo desocupada de 23,000 personas con secundaria completa, 12,000 personas sin experiencia laboral y 15,000 jóvenes de 15 a 24 años. Por zona, 173,000 personas desempleadas residen en zonas urbanas y 56,000 en la zona rural. Actualmente la población con empleo en Costa Rica es de 2,004,711 personas, es decir, el 51,8% de la población, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue de 54%. Esta disminución se refleja en ambos sexos. La tasa de ocupación masculina bajó en 1,7 puntos porcentuales, mientras que la femenina descendió en 2,8 puntos porcentuales. En el primer trimestre de este año el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal fue de 41,4%. Este porcentaje de informalidad cayó significativamente con respecto al año anterior, cuando fue de 43,2%. En total hay 2,233,793 personas en Costa Rica que integran la fuerza de trabajo, 229,082 personas están desempleadas y unas 829,000 mantienen un empleo informal.